No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti, ya no me voy Me quedo, me quedo, me quedo No me voy, me sé tu juego Me quedo, me quedo, me quedo No me voy, me sé tu juego Aquí yo me pienso quedar, aunque te moleste tener que mirar Porque tú ya sabes, no puedes tocar Ya no quiero nada, yo he venido a bailar Dame, solte el protocolo, todo lo hago a mi modo No, no pienso, no controlo Ya te lo dije que de aquí yo no me voy Me quedo Me acerco a la barra Que no, que no Me empuja la gente Que no me voy Alguien al oído Que Me grita que vienes Que no, que no No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti, ya no me voy Me quedo, me quedo, me quedo Me quedo, me quedo, no me voy, me sé tu juego Me quedo, me quedo, me quedo No me voy, me sé tu juego Ya conozco las reglas de tu juego Mi corona pesa más que tu juego Esto es una y otra una hasta luego Y eso te pasó por jugar con fuego Voy por mis cosas Ya no pinto nada Pero mis amigas Me llaman Me acerco a la barra Que no, que no Me empuja la gente Que no me voy Pero no me olvides Que Me como Me mientes No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti Ya no me voy Que no Me quedo Me quedo Me quedo, me quedo Me quedo No me voy Me sé tu juego Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo